Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a días Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te regas sin teñir la sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva afloración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sorriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz?